Listo, ya se está grabando. Bienvenidos a la presentación de su proyecto Capstone. Estamos listos, cuando gusten pueden comenzar. Perfecto. ¿Se puede compartir ya la pantalla? Ya. Permítame. Bienvenido. Tenemos acá una presentación que les queremos mostrar, que habla sobre nuestro proyecto. Bueno, me presento ante todos ustedes. Buenas tardes primero. Mi nombre es Israel Santiago. Voy a esbozar levemente de qué trata nuestro proyecto. Después mi compañero Enrique Vivanco va a explicar una parte del código. Y por último, vamos a ver otra sección del código que tiene que ver con en dónde se está enviando lo que estamos haciendo. El título de nuestro proyecto es Envío de evidencias fotográficas tras una señal de impacto por medio de herramientas de Internet de las Cosas. Este es un proyecto para Capstone. Los integrantes, pues somos su servidor, Israel Santiago. Enrique Vivanco, quien fue el que nos asesoró en este proyecto. Y Mario Castro. La problemática a resolver para este proyecto consiste en que nos dimos cuenta que las flotillas de vehículos es muy difícil que el encargado o el dueño se percate de los desperfectos que día a día y por la culpa de operadores descuidados se llegan a presentar en las unidades. Los desperfectos generalmente se generan al colisionar la unidad con el tiempo. Estos desperfectos generan pérdidas monetarias debido a un fuerte devalúo de la unidad e inconvenientes mecánicos o de otro tipo que pudieran evitarse al resolver el problema con tiempo. Una problemática adicional es que un sistema como el planteado ayudaría a empresas como las compañías de seguros a determinar de mejor manera el acontecer de sucesos que se pudieran prevenir. Para evitar desastres. El objetivo. Nosotros queremos que al tomar fotografías a modo de evidencias y mandar una alerta a los dispositivos previamente conectados y trabajando en red por medio de Internet de las Cosas, recibirían esta alerta. Esta alerta llegaría al dueño de las unidades o a un encargado de alguna compañía de seguros, quien se encargaría de dar aviso o de notificar sobre el incidente que llegase a ocurrir y además se pudiera tener evidencia de este accidente. El material utilizado para este prototipo es un dispositivo ESPCAM32, un sensor digital apagado o encendido y un servidor local remoto. En este caso, para este ejercicio hicimos uso de un servidor broker para las alertas MQTT y un servidor web donde se van a almacenar nuestro registro fotográfico. Bueno, a grandes rasgos tenemos un sensor que se va a activar al detectar un impacto. Este sensor va a enviar una señal a la ESPCAM32, quien va a realizar una serie de fotos y estas fotos van a ser almacenadas mediante un mecanismo remoto hacia un servidor web. Y toda la evidencia se puede consultar por medio de un navegador web. Bueno, hasta aquí llegamos con esta idea general, este esbozo de lo que estamos presentando y le dejo el micrófono a mi compañero Enrique Vivanco, quien va a hacer una visión un poquito más amplia de lo que es el código del sensor y el código de la ESPCAM32. ESPCAM32, ¿de acuerdo? Entonces, yo cierro mi pantalla y la dejo a mi compañero. Sí, este... Pues, como comenta mi compañero, tenemos la idea de registrar de manera visual, gráfica, si llega a haber algún tipo de incidente o colisión, estos generalmente servirían o tenemos el pensamiento de que servirían más en vehículos de flotilla, donde el propietario no necesariamente es el operador. Esto, pues, por el tema de que igual ya existen cámaras de cruz cero, ¿no? Este, pero esas cámaras sirven, pues, cuando uno sabe que tuvo algún tipo de incidente, revisar, generalmente es una memoria SD, se saca y se revisa en una computadora. Este es, este, digamos, la innovación que proponemos, que se pueda tener registro de manera, en tiempo real, del acontecimiento de los hechos. Entonces, este, para usar el código, para, bueno, para el código al que llegamos, a ver si me pueden decir si, si ya lo ven. Sí, ya se ve. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Bueno, en el código hicimos, este, pusimos el encabezado, el título, digamos, y abajo tenemos las bibliotecas que utilizamos. Este, yo encontré un poco más sencillo que programar en el, en el, este, Arduino IDE, el Visual Studio con, este, la interfaz de platformia. Bueno, entonces, este, aquí tenemos las, las bibliotecas que utilizamos, de las, este, que nos permiten, bueno, la que nos permite conectarnos vía MQTT, es esta, la PubSubClients. Estas son las que nos ayudan a configurar la cámara. Esta de aquí es la que nos ayuda a conectarnos por Wi-Fi, conectarnos, este, al servidor, eh, mediante TCP, mediante el, este, el protocolo TCP para hacer un post de las imágenes. Bueno, aquí, este, se, se hace un serve de las propiedades de la red, este, para acceder a la red. Aquí tenemos, este, el, el link, el, el, la IP a la que nos queramos conectar para dejar, este, las imágenes. Este es el server path, el puerto por el que nos vamos a conectar. Estas son las credenciales, este, para MQTT. Aquí tenemos, el, el pin, al que nos vamos a, eh, bueno, al que vamos a conectar el sensor. Este, aquí tenemos, eh, bueno, eh, diversos, este, variables que vamos a utilizar a lo largo del programa, y, y las inicializamos. Aquí hacemos una instancia de la librería, este, Wi-Fi Clean. La instancia client. Y, de PugSubClient, igualmente hacemos una instancia que se va a llamar MQTT Client. Estos son, este, los valores de la, que van, digamos, por defecto, o que yo más encontré en los ejemplos que venían para trabajar con la cámara del SP32. Este, para, para que trabajara bien, ¿no? Este, tiene que ver más con la, con la calidad. Con la resolución, con el tamaño de la imagen. Aquí tenemos, este, el intervalo en el que, digamos, este es un prototipo, ¿no? De manera funcional, pues, no esperamos que haya, o que existan dos, este, dos colisiones en un tiempo mínimo de tres segundos, ¿no? Pero ahorita en el prototipo, pues, para no causarle problemas al, al microcontrolador de que está recibiendo señales seguido. Y también para evitar un poco el tema del ruido, este, tenemos un intervalo en el cual, este, no se pueden enviar señales antes de este intervalo. En este tiempo, en este caso, puse tres minutos, tres segundos, pero podría ser, este, pues, variable, ¿no? A conveniencia. Igual aquí tenemos, este, pues, más, más variables, este, que son utilizadas a lo largo del programa. La configuración de, una instancia de la, de la configuración de, perdón, de la biblioteca de la cámara. El número de fotografías que, que vamos a, vamos a enviar. Este igual puede ser, este, variable a conveniencia. Aquí tenemos, la declaración de las funciones, puesto que, cuando uno programa en, en un IDE que no es, este, el de Arduino, el de Arduino, el de Arduino te da, este, ciertas facilidades por el tema de que es, este, más didáctico o más, este, académico. Entonces, aquí se tienen que declarar las funciones cuando se ponen debajo. Primero se declaran. Aquí lo, lo específico que no hace falta. Esto no se hace en Arduino IDE, ¿no? Bueno, igual tendría que ponerlo un poco más específico. El setup, eh, pues, aquí ponemos, este, el input. El, el, este, la entrada donde va, lo declaramos como entrada. El pin donde tenemos el, el sensor. El, el puerto serial, lo, este, lo iniciamos en 115.200. Y aquí comenzamos ya a hacer, este, el setup de, de nuestra conexión Wi-Fi. Eh, mqdt client. Eh, igual establecemos, este, por qué, cuál va a ser el servidor y cuál va a ser el puerto al que nos vamos a conectar de, en, en, en mqdt. Configuración de la cámara, pues, esa es para, este, para que la, la fotografía salga como, como la deseamos. ¿No? Y aquí, en el void loop, eh, primero, checamos que la, que el, bueno, inicialmente no va a estar conectado. Entonces lo mandamos a que se conecte. La función se llama reconecte, porque en el caso de que se caiga la conexión mqdt, lo volvamos a, a intentar. Para que esté listo para enviar, este, cualquier, eh, otra señal que pueda llegar a ocurrir. Eh, este, aquí se checa que, bueno, primero se hace una lectura del sensor. Se checa si, si es, digamos, bueno, este, este bloque de código, digamos, este, es más para evitar el ruido. Pero, ya que, este, sensores de, de, este, o no, tienden a generar ruido o inclusive, este, las conexiones o, o un poco de falso contacto, pues, este, tienen a generar ruido. Y se podría disparar, este, el, el protocolo cuando no se está necesitando. Esto también es, este, parte de ese, de ese código. Ah, aquí es cuando ya, este, checamos si, si está activo. Ya después de los, este, requerimientos de que no fue una señal de ruido. Eh, se revisa si está activado. Si, si, este, bueno, igual se toma el tiempo. Se utilizan, este, se utiliza el método de, de no bloqueo. En lugar de los delays. Entonces, también, este, bueno, se checa cuánto tiempo. Eh, si, 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 el, la activación, este, ya tiene más tiempo que el determinado para que se pueda volver a activar el protocolo. Eh, aquí, este, digamos que es para, para revisar aquí de manera local que todo esté funcionando. Este, 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 se utiliza para repetir, eh, este procedimiento, el número de veces que nosotros hayamos, este, configurado. Y no es el número de fotos que, que necesitamos o que queremos enviar. Y aquí, este, este, este... tenemos, eh, igual que se envía la alerta MQTT. Primero. Esto es una sola línea De hecho va así Bueno, esto se genera solamente una vez En la primera foto porque no necesitamos que nos mande N cantidad de alertas, con una suficiente Se manda la foto y se hace un pequeño delay Porque notamos que al momento de que estén viendo las fotografías Como se mandan con la... El nombre que le pone a las fotografías es el de la fecha Pero si lo hacemos muy rápido no alcanza a cambiar la fecha O sea, en los segundos no varía Y entonces tiene el mismo nombre Y del otro lado nos detecta error porque dice Oye, espérate, ya tienes aquí un archivo con ese nombre Y entonces no lo sube Para eso es este delay Ya después que se termina este bucle Entra este current billage Bueno, se setean los valores Igual este Digamos que se vuelve a iniciar para Tanto la cuenta de los tres segundos Para que ya se permita enviar otra señal Como este... El estado del sensor Bueno y aquí El... El send photo Es este... Cuando se manda la foto Este se manda a llamar aquí Después de la alerta Este... 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 Pues se... Se hace la... Se toma la foto Si... Si no se logra tomar por alguna... Por alguna circunstancia Pues ya lo... Lo avisa por puerto serial Este... Si sí... Pues ya... Empieza a armar el nombre de la foto Se conecta al servidor Se conecta Conexiones chicas Nos marca Y empieza a armar el archivo Eh... De... En el formato que lo va a enviar Y... Pues luego ya lo manda Eh... Empieza a armar el... Bueno, arma el archivo como una matriz Y... Este... Ya cualquier... Cualquier cosa que llegue a fallar Igual... Igual avisa, ¿no? Aquí en el ELSE Tenemos este... Que... Que si no... Que avise que... Que no se pudo enviar la... Este... La fotografía Aquí en... Este... Config En la configuración de... De inicio de cámara Este... Este código casi... Que lo encontramos por defecto En la mayoría de... De ejemplos que... Que utilicemos para basarnos... Para... Para hacer este... Este código No cambiaba nada Este... Igual es este... Configurar los pines Del... Del SP Para que pueda leer De manera correcta la cámara Eh... Este... Bueno, es... Es igual si... Si lo logra hacer Y si no... Este... Avisa que hubo un problema ahí Y... Este... Avisa cuál fue... Cuál fue el problema Para que se pueda solucionar Alerta Pues este... Digamos que el mensaje Que envíes este Crucial Eh... Lo convierte En un char array Y... Avisa que lo va a mandar Lo imprime Aquí en el port serial Y... Este... Hace el... La publicación Bajo este tópico Vehicle State Y... Este mensaje Crucial Ok... Y... Este... Perdón amigo Ajá Este... Podría... Podríamos este... Verlo en funcionamiento Poco a poco Pues yo... Sí, ahorita que... Igual ahorita nada más Nos faltan dos bloques Y ya lo ponemos Lo echamos a funcionar Tenemos... Tenemos aquí unos mensajes En el... En el chat Ajá Por eso te comentaba Ah, sí Ok, ok Entonces vamos a... A echarlo... A jalar Sí, poco a poco Mientras lo... Lo preparas Nada más doy una... Una explicación breve Y tú me indicas Cuando ya lo tengas listo ¿Vale? Sí, claro Este... ¿Sí puedo compartir Yo mi pantalla? Sí, permíteme Sí Ahí está Vale Ahí está Creo que voy a compartir Muy bien Sí Bueno A grande rasgo Lo que estamos viendo acá Es este Lo que estamos viendo es Un... Una configuración Que va en el Código ESP32CAM Que toma alertas Como lo mencionaba Mi compañero Y esas alertas Las envía A un broker Que tenemos por acá Este... Configurado Real DTC Punto Diagonal Real Bueno El broker Ahorita que lo ponga Mi compañero mejor Y es a donde Van a llegar Las alertas Y de manera paralela Eh... El ESP El ESP32CAM También está configurado Para capturar Una foto Y enviarla A un servidor web Ese servidor web Lo tenemos alojado En otra... En otra locación Con otra dirección IP pública Y entonces En la... En el servidor web Ya podemos Hacer el despliegue De... Las imágenes capturadas Y para ello Para que sea un poco más Cómodos Comprensión De lo que está ocurriendo Pues hicimos una especie De... Plantilla O de... ¿Cómo se dice? Sí, de plantilla web ¿No? Para que se pueda presentar No sé si ya lo tengas listo Compañero O lo presento aquí Como tú Ya, ya está listo Ok Si quieres Este... Dejo de presentar mi pantalla Y la presentas tú ¿Sale? Sale Este... Ahí va A ver Me avisan Si ya se ve Ya, ya se ve Ok Bueno Tenemos Este... Bueno Más que plantilla Yo diría una Una aplicación Porque la plantilla Lo hacemos para Para hacer esto Pero igual le metimos mano Entonces Este... Aquí tenemos la consola Aquí debería de Este... Bueno Aquí igual Este... La aplicación se conecta A MQTT Luego, luego Que carga Podemos verlo Este... Nos mandan aquí Los mensajes De que ya se pudo MQTT conectado Suscripción exitosa Ok Está conectado Al mismo Este... O está suscrito Al mismo tópico Al que va a publicar El... Nuestro... Nuestro programa Entonces Este... Vamos a Abrir Bueno Aquí tenemos ya El programa Vamos a abrir Nuestro monitor serial Y vamos a encender Nuestro CF32 Ok Y aquí nos dice Que ya se conectó MQTT Voy a esperar Tres segundos Y voy a Oprimir el botón Que Este... Toma el papel Del sensor Allá va Listo Se conectó Está enviando Las fotos Y al principio Y al principio Nos dice Que envió El mensaje Que publicó Debajo este tópico Vamos a ver Si es cierto Ok Entonces aquí De este lado Recibimos El mensaje Recibimos Bajo este tópico Recibimos Este mensaje Y Este... Le pusimos Digamos Como si fuera La alerta No sé No sé si se fijaron Que aquí decía Este... Tenía otro texto Decía Este... Todo en orden Me parece Bueno, si no lo vuelvo A cargar Para que se vea Todo marcha bien No se han registrado Colisiones En el vehículo Voy a volver A oprimir El... El sensor El que hace El papel del sensor Allá va Me parece que ya Pasan los tres segundos Y lo que está bien No, sí Ya está A ver, ahí va Incidente detectado Evidencia disponible Y en el momento En el que Este... Pedimos entrarle A la evidencia De colisión Pues aquí tenemos Estas fotos Que... Este... Que servirían Como evidencia Aquí podemos ver Que tienen la fecha De hoy 9 de... De marzo Este es de la... De la vez de... Hace dos minutos Tres minutos Que oprimí A las 18 No, perdón Este... A las 22 Hace un minuto 22 de... Con 18 segundos Y se guardan Cinco imágenes 3, 3, 4, 5 Bueno, aquí parece Que nos falta una Por lo mismo De que a veces Se envían con muy poco Tiempo de... De delay Y entonces eso hace que... Que se repita el nombre Y ya no se carga alguna Pero sí, aquí deberíamos Tener 10 Tenemos 9 Esa de delay La que no se ve La puedes borrar Le das click en Delete File Arriba Y ya se envía Ah, ya Bueno, ya borré Pero bueno El chiste es que Que sí funciona Y funciona muy bien Como le funciona Amarilla Entonces, este... Si tengas dudas ¿Hubo alguna pregunta? Eso fue Entre los presentes ¿Hay alguien que quiera Realizar alguna Pregunta? O hacer un comentario? Fernando Sí, hola Buenas tardes Tengo una pregunta Con respecto a las fotos Que mostré esto ahorita ¿Qué es? Porque supuestamente El título de tu proyecto Es Colisiones de vehículos Pero Las fotos que muestras ¿De qué son? Las fotos que muestro Son ahorita De mi sala Es este Aquí tengo el El Aquí tengo El SP32 Y esta es Mi tele Y este es Este Mi cable Eterner Ajá Digamos ¿Pero qué relación Tienen tus fotos Ahorita con el tema De tu proyecto? O sea ¿Cuál es la analogía Que debería yo Observar? Ah, bueno La analogía es de que De manera práctica Colocaríamos Esta cámara De modo De modo De Cámara de crucero No sé si Las ha llegado a checar Son unas cámaras Que se ponen En el espejo Para que vayan Grabando al frente Y en cuanto Se detecte Una colisión Estas fotos Ya serían más Del camino Digamos De lo que está sucediendo En el En el transcurso Del camino Y pues ya Tendrían una mayor Este Servirían Para Para El propósito Inicial Del objetivo Es decir Perdón Es decir Las fotos Que estamos viendo En pantalla Sería la analogía Con Tener un respaldo Fotográfico Cuando se llegue A dar un incidente En una colisión Vehicular Solamente Ese es el propósito De las fotos Tener un respaldo Sí Aquí Aquí ya veríamos Digamos El auto Con el que se colisionó Con la matrícula Características O si Se choca por atrás Y la cámara Se tiene por atrás Pues igual Ahí se tendrá La evidencia Digamos Que el hardware Que estamos colocando En un vehículo Llega A desaparecer Por Debido A las causas Naturales De un impacto Entonces Nos quedamos Nosotros Con el registro De Cómo fue la colisión Y ese registro Está Salvado En un servidor Web De manera remota Es como que La idea general De De hacerlo así O de presentarlo así Por medio del web Y en sus vehículos Habría nada más Una cámara Que está viendo Hacia el frente O habría dos Una al frente Y hacia atrás O cuatro también En los laterales Pues ahora sí Que depende De De lo que se requiera Porque sí También luego Hay Incidencias En los que se choca Pero de lado Entonces igual Se podría Digo No sería Mayor complicación O según Lo que yo pienso No sería Mayor complicación Sería nada más Aumentar el número De sensores Y de cámaras Es que básicamente Creo que este Proyecto Va un poquito O quiere estar Un poquito más Enfocado A justamente El dueño De las botellas Que asegura Que quiere asegurar Los vehículos Muchas ocasiones Esto es importante Porque las aseguradoras Luego no quieren Hacerse responsables Y con esto Ya tendremos evidencia En dado caso De que Como lo mencionó Mi compañero Por alguna Razón X Llega a desaparecer El hardware De los vehículos Sí, gracias Una última pregunta Hay unas camaritas Que también se montan En los coches Que están grabando Continuamente Video Cuando tú inicias Un viaje ¿Cuál sería Digamos La diferencia O la ventaja Entre uno y otro? Ah, sí Sí, adelante Bueno, eso Lo explicamos Un poco al principio De que La desventaja Digámoslo así Que tienen esas cámaras Es que Uno tiene que esperar A descargar La información Normalmente Esas cámaras Guardan De manera local En una microSD Y en el momento Que uno sabe O sea El que iba Operando en ese momento Sabe que tuvo una colisión Este Descarga Las imágenes Y ya tiene la evidencia Aquí Este Digamos que Lo de valor Que agregamos Es que Bueno El proyecto Va sobre todo Enfocado a Flotillas de vehículos En donde No siempre El El propietario Es el operador Entonces Muchas veces Los operadores Son descuidados Y algunas Pequeñas colisiones Que son Enteramente Culpa de ellos Que si se echan Para atrás Le pegan un poste Que si Este Ya le pegaran Un carro que estaba estacionado Cualquiera de ese tipo de cosas Pues normalmente No lo reportan Entonces Este Sistema Va Enfocado En Sería como un chismoso Digamos ¿No? Para Para los encargados Por Este El sujeto De interés Saber Este Cuando hubo Algún percance En el vehículo Ya sea Este Pequeño Grande Digo Si es Este Importante Pues seguramente Se va a saber Pero muchas veces Este Inclusive Los operadores Este Lo ocultan ¿No? Lo más que puedan Para Para ya poder Este Después lavarse las manos Por ese lado va Y también Por el lado De que Las aseguradoras Muchas veces Pues no saben Cómo estuvo el incidente Y ya con esto Tendrían una Una idea Más Más Este Objetiva ¿No? De De cómo pasó Y poder Este Deslindar responsabilidad Es lo que le llaman Añadiendo un poco A los comentarios De mi compañero Otra de las ventajas Que ofrece Es el costo Realmente El costo que se emplea Para este proyecto Es Mucho menor Que lo que Otras tecnologías Ofrecen Además de que Si lo vemos Por el lado De la memoria El estar Grabando Continuamente Y almacenarlo En un lugar Es algo que Igual Aumenta un costo En esta ocasión Con este proyecto Solamente Se reportaría Cuando hay Incidentes Menores O graves Y nos Reportarían En el momento Lo que está sucediendo Lo que sucedió Y de esta manera Como bien comentó Mi compañero No esperaríamos A poder acceder Físicamente Al Hardware Sino que Todas las evidencias Se mandarían Automático A la persona Encargada De ello Puede ser Personas Debido a que No se perdería Independientemente El nivel Del accidente Incidente Que haya No perderíamos Esa evidencia Que podríamos Tenerla a la mano Prácticamente En el momento Que está ocurriendo Este incidente Vale Muchas gracias ¿Me pueden mostrar El circuito Por favor? Claro De manera Física ¿Verdad? Sí Ok Ahí voy ¿Tienen algún Dashboard? Justamente Esa parte Del Dashboard Es la parte De Sería como Nuestro panel De administración La página Que le estábamos Mostrando Hace ratito Bueno ya cerró La pantalla Mi compañero Ah Es eso Pero esa Esa página O ese conjunto De páginas Porque son Son varias Al final Se pensaría Que sería Ya un Dashboard Ya con todos Los aditamentos Y ya con todo El funcionamiento Complementario Que Que lleve Por el momento Lo dejamos así A nivel de Prototipo Pero esa Sería Pensando que Esa sería Nuestra página De panel De control O dashboard Y obviamente Para entrar A ese dashboard Este Solo el usuario Este Registrado Podría tener El acceso Eso no estaría Libre Como ahorita Está No entraríamos Directamente Por una URL Y ya Que nos Despliegue La página Si no Entraríamos Por una Un mecanismo De iniciar Sesión Login Y cerrar Sesión Listo Ya Ahorita Estoy tratando De Demostrar Pero Fíjate Que El Este El ¿Cómo se llama? Para La imagen De fondo Me está Este Me está jugando Mala pasada Y no sé Cómo quitarla Para poder Enseñar Con esta Misma Cámara El circuito En la sección De video Cuando le desplegas El menú Hay un botón Que dice Escoger fondo Virtual Eso te manda La opción Que te permite Desactivar El fondo Virtual Ah ok Si 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 Ya 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 se mira ¿Verdad? Ya Ok Voy a desconectar El 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 circuito Pero ahí vamos A ver Aquí está No sé si ya lo puedan ver Si Esta es una fuente externa Que tengo Para Alimentar El ESP Porque En el momento Que Este Que toma fotos A veces le falta energía Entonces Encontré que Agregando una fuente Externa Y ya no tiene Ningún problema Aquí tengo el Programador Estas son las Conexiones De Este Del programador Y Este es el que Funge Como si fuera el sensor Que es un Este Un interruptor Aquí lo tengo Conectado al GPIO16 Y Pues básicamente Es todo Solo Solo necesita Este Con el interruptor Ya Inicia el protocolo De envío De información Vale Ya veo Vale Muchas gracias Entre los presentes Hay alguien más Que quiera hacer Alguna pregunta Juan Alemán Hola Yo Nada más Pues como comentario Creo que Me hubiera gustado Ver eso Con un sensor De presión Esos que le llaman Sensor de fuerza Creo que sería más útil Porque son como Unas tiras Largas Entonces Creo que Colocar Botones O interruptores En En puntos específicos Del vehículo Limitaría El proyecto Más Si pusieran Un sensor De presión De presión Creo que Todo alrededor De un vehículo Sería más efectivo Nada más Como Complemento Pues no Todo está muy bien Si amigo De hecho Si teníamos pensado Hacerlo así Pero tuvimos problemas Al final Con la caracterización De un sensor Que Este Que teníamos pensado Usar Que según lo que Estudiamos Era digital Pero a la mera hora Salió que no era tan digital Y metía mucho ruido Entonces Si Si teníamos pensado Hacerlo así Este De hecho Igual Si Si nos da Un poco más de tiempo Digamos Los tiempos Si nos dan Para Este Poderlo reportar Con un sensor De este tipo Pues igual Buscaríamos Mejorarlo Y reportarlo Para que quede Ahí en la plataforma Inclusive Ya lo Ya Estaríamos pensando En montarlo En un vehículo ¿No? Ya este Parte del proceso Porque ahorita Recordemos que Solamente lo estamos Presentando como prototipo La idea General Funcional Pero si La idea Una de las De las primeras Ideas Que tuvimos Era hacerlo Con un sensor Como bien El problema De montarlo Ya En un vehículo Sería Más que nada En los costos Porque no No es lo mismo Utilizar Este Sensores De este tipo Que sensores Ya Este Que son más Como decirlo De nivel Más Este Rudos ¿No? Que son los que Se necesitarían En un vehículo Pero si Si Este Ahora si Que si 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 nos dan Los tiempos Si podríamos Caracterizarlo Con O presentarlo Con un sensor De este tipo Vale Vamos a cerrar Porque ya está Me parece que ya está presente El siguiente equipo Este Con lo que me mostraron No puedo brindarles La calificación Aprobatoria Tenemos Una sección Que les compartimos Que es la sección De criterios De complejidad Y ahí se especifica Un poco Más o menos Que es lo que Tiene que hacer La plataforma Y que es lo que Tiene que Contemplar El circuito Vale Es justamente Relacionado A lo que les Comenta su compañero Me parece que Si hubieran agregado Un par de sensores Más Para poder Realizar la lectura Del sensor Como por ejemplo Un acelerómetro Un sensor de contacto Un sensor de presencia Un sensor de vibración Cualquiera de este tipo De sensores Hubiera podido Adquirir La calificación En este momento Y el panel Que me están mostrando Hasta donde alcanzo a ver Únicamente presenta La colección De fotografías En este momento Así como lo tienen No les puedo Presentar No les puedo dar La calificación Aprobatoria Vale Sin embargo Déjenme consultar En dirección A ver si podemos Ofrecerles una fecha Extra Para que entreguen El complemento De acuerdo a lo que Acaban de decir Efectivamente El punto es que Sean Prototipos Únicamente No tiene que ir Más allá Pero sin problemas Pueden haberle conectado Un par de sensores más Entonces déjenme consultar Para ver si podemos Ofrecerles una fecha Extra De revisión Extemporánea De acuerdo Muchas gracias De igual forma Es muy importante Que se vayan Concentrando En su documentación Y en su En su En su En su texto escrito El que está en la plataforma ¿Vale? Tal vez justo En este momento No estoy siendo capaz De presenciar La parte Que satisface Los criterios De complejidad Ahí les pido Que sean tan amables De De apoyarme Después de que terminen Las presentaciones Tal vez el día de mañana Que me Que me apoyen Dando Señalándome Donde puedo Concentrarme En su texto En la plataforma Y en su repositorio Para Para asegurarme De que cumpla Con los criterios De complejidad ¿Vale? De acuerdo Vale Muchísimas gracias Yo tengo una pregunta ¿El texto Es el que se llama Plan de acción? No El plan de acción Me parece que es un documento En el cual se tiene que Poner los puntos Que vienen ahí ¿Vale? Si no me equivoco El plan de acción Es el que incluye Qué van a hacer Quién va a hacer Quién va a jugar Qué perfil En su equipo Etcétera Ese es un formato Que les proporcionamos El texto Que tienen que realizar Es Igual Como les mostramos En la sección Que se llama Proyecto Capstone Viene El tono En el que se tiene que realizar Su texto Se tiene que realizar En formato En formato curso Porque está orientado A que generen ustedes Un curso En la plataforma En la cual Deben ajustar La información De manera tal Que si alguien Quisiera reproducir Su proyecto Pudiera Descargar el código O entender Cómo Cómo utilizar Las tecnologías Que ustedes Utilizaron De la misma forma Si lo reproducen Que sepan Cómo echarlo a andar Es en ese texto Donde Les sugerimos Unas Unas ¿Cómo se llama? Unas secciones Recomendadas Que es Introducción Lista de materiales Circuito de conexión En caso que lo tengan Ejemplos de funcionamiento De cada uno de sus sensores Integración del contenido Dashboard Conclusiones Etcétera ¿Vale? Ok Tengo duda De dónde encuentro Las especificaciones De cómo debe De ir ese documento Ok Un segundo Te lo muestro Justo en este momento Permíteme Tantitito Te comparto Pantalla Les compartimos Que en la plataforma De edu.código.jot Hay un contenido Que se llama Capstone Project Lo compartimos En distintas clases En varios En todos los En todos los ¿Cómo se llama? En todos los grupos Entonces Ahí ustedes Pueden encontrar Todo el material Sugerido ¿Vale? Viene el contenido Que se llama Criterios de complejidad Que son muy sencillos Este Y viene Este Las secciones Relacionadas O las secciones Sugeridas Para cada uno De los Para cada una De las partes Del curso ¿Vale? Aquí está Es esta parte Que dice Capstone Project Aquí vienen Algunas de las De los De los textos O de los textos Que están orientados A los profesores A sus asesores Capstone Para Para poder realizar La Para poder realizar La evaluación ¿Vale? Aquí pueden ver Qué es lo que van a considerar Sus evaluadores Adicionalmente acá Es lo que Lo que Aquí están Los requisitos ¿Vale? Son los Son los mismos Documentos Que nosotros Ocupamos Para realizar Los textos Para realizar Los cursos Y por ejemplo Aquí vienen Algunos documentos Que se les sugiere Realizar Si ustedes Realizan un CARDEX Donde incluyen El temario De su curso A quién va Orientado Este Justificación Objetivos Generales Objetivos específicos Esto les puede ayudar A ustedes A generar Los siguientes Los siguientes Cursos O los siguientes Documentos Que es por ejemplo Este que se llama Definición de contenido Y en definición De contenido Ustedes pueden Este Encontrar Las secciones ¿Vale? Dame un segundo Acá está Requisitos de un curso Y bueno Aquí está el plan de acción Este es el formato Que ustedes tenían que llenar Que debe estar en su repositorio Con el cual podemos ver Sus integrantes Cómo están separados De qué trata su proyecto Etcétera Pero tienen que realizar Este ejercicio Ojo también parte De lo que les comentamos De que Ya estaban dados de alta Los cursos En la sección De proyectos de la comunidad Para que ustedes Vacíen su información ¿Vale? Aquí está Capstone Project Y Estos son los Dame un segundo Por aquí están Las secciones Recomendadas Secciones generales Del contenido Vamos a dar un segundo Aquí está Introducción Principio de funcionamiento Material necesario Herramientas necesarias Circuito Recomendado Lectura siempre del sensor Lectura por internet Recibir Lectura por internet Automatizar Etcétera ¿Vale? Dependiendo de las partes Que tenga su proyecto Entonces No sé si lo alcanzaron A notar Es un curso aparte Que dice Capstone Project Y ahí están Todos los Todos los documentos Que ustedes Necesitan Contemplar Ok Pero La duda es Este La sección Donde se suben El Ok El documento El curso Vale Entonces Denme un segundo Se puso la música A este lado Alexa De tener música Hasta el fondo Vienen Los proyectos De comunidad ¿Vale? Aquí están Subiéndose los proyectos De las personas Que contemplé Para la Que están Apuntadas En el En la hoja De En la hoja De proyectos Que es esta Si su proyecto No está Eh Se han tan amables De mandar un mensajito Y en ese momento Lo doy de alta Ok Vale Bien Eh Con eso vamos a Concluir la presentación De este equipo Me pregunto Si entre los presentes Ya está el siguiente equipo El de la Una treinta Y aquí estamos Vale Eh Denme un segundo Simplemente Detengo esta grabación Gracias